de vuelta de las vacaciones en costa rica nicaragua hoy en el video blog quería contestar cuando las muchas preguntas que me han hecho los oyentes del espacio de mi video blog rincón de estudio primera pregunta a dónde va nuestro mundo el mundo va hacia el final de capitalismo a pasos agigantados el mercado básicamente dejó de existir reemplazado por monopolios globales el estado como tal se está muriendo la sociedad civil se va contrayendo la política se convierte en un híbrido del sistema administrativo y la farándula el dinero perdió varias de sus funciones en gran medida ya no es lo que era antes y los europeos destruyeron uno de sus pilares principales que es la ética protestante o la ética laboral quién o quiénes están construyendo este nuevo mundo hay dos procesos que se desarrollan paralelamente la destrucción del viejo mundo y la formación de uno nuevo el viejo mundo capitalista lo está demoliendo la propia élite capitalista ya que no lo necesita más al menos en perspectiva el desmantelamiento del capitalismo comenzó a medianos de la década de los años 70 del siglo 20 y en cierto modo el capitalismo está regresando a su pasado pridemocrático en la época de talón de hierro y las compañías de las indias orientales precursoras de las modernas corporaciones transnacionales pero mucho más poderosas que estas últimas el retroceso del progreso es precisamente la herramienta la que la élite mundial recurre para crear su nuevo mundo ahora para la mayor parte de la humanidad la instalación de este nuevo mundo significará la vuelta de la edad oscura y no lo confundamos con la edad media que comenzó en el siglo 9 con la desintegración del imperio de carlo magno la edad oscura comprende el período entre medianos del siglo 6 cuando definitivamente dejó de funcionar el sistema de acuaductos romanos y medianos del siglo 9 la popular teoría digamos de que relaciona el final del imperio romano con el año 476 no es más que la invención de los pontífices romanos que de esta forma buscaron realizar su papel y su protagonismo siguiente pregunta existe alguna alternativa al modelo occidental del futuro de momento casi no hemos hablado mucho no sólo en mi espacio rincón de estulín sino en mis entrevistas en mi libro de transcienda de trump donde explico el fin del modelo breton woods putin lo confirmó de forma oficial en su entrevista previamente en medio financial times entonces lo que estamos viendo que la única alternativa es contra el estado la agenda global es decir a la brutal reducción de la población del planeta la destrucción del estado su soberanía la familia ciencia educación sistema de salud etcétera etcétera otra pregunta a ver es posible retornar al rumbo del desarrollo que el cliente sigue o seguía hace 50 o 60 años otra pregunta también muy parecida es posible devolver a la gente la seguridad la esperanza y el optimismo lo contesto los dos a la vez el optimismo es una condición mental propia de las personas fuertes y firmes que son capaces no sólo de cambiar las circunstancias sino también de generarlas lo comenté varias veces en esto como concepto no en mi cuenta de twitter ser optimista es un trabajo arduo pero placentero que a menudo significa ir a contra corriente algo que hacemos aquí en este espacio rincón de estudio en todas las semanas es imposible enseñar regalar o devolver el optimismo nace en la lucha y por supuesto el optimismo tiene cierta base bioquímica o genética pero aún así representa una facultad social de las sociedades sanas será suficiente comparar a la sociedad soviética de medianos de los años 30 hasta medianos de los años 60 o la sociedad americana posguerra hasta justo después de durante la presidencia de john of kennedy con la sociedad soviética de los años 70 80 o las americana a partir de de nixon finales de los años 60 o incluso el día de hoy sociedades sociales cansadas cínicas sarcásticas y amargadas y esto que en los años 70 en la unión soviética la vida llegó a ser mucho más confortable y fácil y sin problemas con la alimentación que siempre hemos tenido el miedo se fue pero la felicidad nunca vino en los años 60 fue un momento fugaz de esperanzas que no se cumpliera ni la unión soviética y tampoco ninguna otra parte del mundo otra pregunta cree usted que el problema de golden billion que hablamos de mil millones de hombres blancos no es el más peligroso de la actualidad el problema del término no golden billion tal como se ha formulado inicialmente no es más peligrosa porque este golden billion está siendo erosionado en europa lo están erosionando los árabes turcos culos africanos y su número sólo aumentará se da la impresión de que la la parte europea de golden billion la quieren deshacer o desecharse como basura histórica o recicla con la ayuda de los inmigrantes del sur para crear un nuevo tipo que luchará por el futuro con la cantidad y no con la calidad sin embargo por ahora los jóvenes europeos que que se formaron o con formación universitaria se van a canadá australia nueva irlanda pero no eeuu donde ya hay graves problemas sociales y es que ahí en los estados unidos los problemas sociales se basan en los raciales y tiene que ver con la presencia de los negros lo que hay por alguna razón desconocido lo llaman afroamericanos aunque son negros como yo soy blanco y también de los hispanoparlantes o latinos no la estructura racial y etnocultural del occidente está en evolución de hecho el el propio occidente tal como lo conocemos nosotros ya no existe más existe una sociedad post occidental y también post cristiana que va rodando rápidamente hacia el hoyo de la historia y segundo dentro de la propia élite gobernante que tampoco es muy unidas y está desarrollando una lucha por el futuro y precisamente estas controversias hay que aprovecharlas por el bien de todos otra pregunta qué plan podemos ofrecer nosotros al respeto de un futuro mejor bueno yo tengo pregunta también quiénes son somos nosotros el pueblo los oligarcas autoridades los extraterrestres para ofrecer un plan a que tener estrategia para tener estrategia a que tener ideología en rusia por ejemplo oficialmente es ajeno a toda ideología está incluso escrita en la constitución que nos lo escribieron los gringos los americanos cuando murió la unión soviética y en el mundo moderno el destino de aquellos que carecen de ideología y por consiguiente de un proyecto del futuro es quedarse armagen de la historia esperando a que los dueños entre comillas los invitan a la fiesta pero no lo harán ni siquiera para los traidores que les servieron roma no paga a los traidores el único objetivo de rusia en este caso hablando de mi país debe ser sobrevivir y triunfar en el siglo 21 conservando la identidad de la población y el territorio y es digamos un programa mínima y sólo se puede hacerlo al crear un sistema social basado en el concepto de justicia social entonces el poder y también la patria llegarán a ser lo mismo la gente puede matar por dinero pero nadie quiere morir por el dinero y por la patria sí lo demostró la unión soviética en su gran guerra patria en los años 40 y es por eso que vencemos por haber contado con un sistema social justo cuyo carácter colectivista y anticapitalista correspondía a los arquetipos de la conciencia y el subconsciente propios de los rusos y a su código histórico cultural ahora en el siglo 21 será escenario de una lucha feroz por el futuro y la goma de la historia borrará sin piedad de etnias culturas de estados enteros de la carga de nuestro planeta los políticos canarias de los que hay muchos basta con la carga de hillary clinton por ejemplo no hay quien los pare en esta lucha sobrevivirán y triunfarán los sistemas sociales sólidos cementados por un código de valores común y estos sistemas tendrán la mínima polarización social y contrarán con un alto porcentaje de portadores de conocimiento y será una especie de nación corporación sistemas oligárquicas no sobrevivirán en esta lucha su destino será servir de un fertilizante económico para las fuertes y básicamente no merecen nada más que eso en la segunda si volvemos un poquito atrás mitad no según la mitad del siglo 20 hablando de las estructuras a nivel planetario las estructuras oligarquizadas del poder soviético en dos ocasiones se opusieron al progreso y pagaron caro por ello por ejemplo medianos de la década de los años 60 la ursa estaba lista para dar un gran salto técnico científico y convertirse de un anticapitalismo sistémico en un verdadero poscapitalismo pero esto no correspondía a los intereses tanto de la nomenclatura soviética como de la élite capitalista mundial y el avance fue bloqueado mientras que la subida de los precios de petróleo y la distensión no apaciguaron y satisfacieron a los dirigentes soviéticos en rusia de la época de brezhnev estamos hablando de medianos de los años 60 después de la caída de khrushchev a menudo la recuerdan con nostalgia como un período de estabilidad de seguridad así fue en el corto plazo pero si miramos a medio plazo sobre todo a largo plazo de la época de brezhnev no fue más que un despilfarro del futuro una época de las oportunidades históricas perdidas igual que hemos visto tanto la oportunidad histórica perdida en eeuu después o con el asesinato de jfk a brezhnev y compañía les llamaron torpes ancianos que les tenían miedo a sus propias esposas echaron a perder el futuro del sistema que estaba muriendo dentro de ellos y por medio de ellos eso que en la unión soviética la ciencia y la tecnología tiene un altísimo grado de desarrollo y debían disparar a principios de los años 90 pero si el impeto de los años 60 los sofocaron con la dictante del petróleo esta vez lo hicieron con la peristroica la desintegración de la unión soviética provocadas por el deseo trivial de una parte de esta nomenclatura rancia traidora soviética de unirse a la burguesía y sólo podemos esperar que la evacuación del régimen que sucedió a finales de las décadas si ofrece el enemigo de rusia son los prestamistas globales a los políticos periodistas y gente de la farándula que les sirven y no sólo fuera de nuestro país sino también dentro en este último caso se trata de retrógradas que destruyeron los valores fundamentales y las bases intelectuales y tecnológicas de nuestra sociedad pero estos son sólo funciones impersonales de la matriz global las salamandras de capec de las que decía que vienen como un millar de máscaras sin caras en otras palabras el principal enemigo es la matriz global una especie de el araña del señor de los añillos que tan de tamaño planetario por cierto la idea de matriz global g matrix no como le llaman en inglés como estructura y medio que impone a población mundial cierto modo de pensar la plantearon los miembros del club de roma en los años 70 y